Bien, chicos, entonces el tema, en nuestra sesión 6, vamos a tratar el tema de biomas. Seguimos todavía con la parte de lo que es ecología. Seguimos con esa parte. Entonces, el bioma es una parte en ecología, en ecología, ¿qué se llama biomas? Biomas, se denomina biomas a las grandes comunidades que se extienden por amplias regiones del planeta, escuchen, del planeta, y que se caracterizan fundamentalmente por el clima, en particular por la temperatura y las precipitaciones y la fauna y la flora que componen. Entonces, mira, biomas son grandes comunidades. ¿Qué son las comunidades? ¿Conjunto de qué? De especies, ¿no? Entonces, esas especies están, digamos, en regiones muy amplias. Entonces, está relacionada mucho por su clima y por la fauna y flora que hay en esas grandes zonas. De acuerdo a la altitud, ¿no? Está dividido, por ejemplo, en desiertos, que va hasta los mil metros de altitud, ¿no? Tenemos los chaparras, los pastizales, bosques, bosque de coníforas, tundras, y lo más alto es el hielo polar, ¿no? Entonces, tenemos tres tipos de biomas. Dentro de los biomas terrestres tenemos las tundras, bosque de coníforas, bosques tropicales. Bueno, la tundra ya está cerca, cercano al hielo polar. Bosque de coníforas son, por ejemplo, donde existen esos árboles grandes, ¿no? Por ejemplo, de coníforas, ¿no? Las coníforas son árboles de gran altitud. Luego tenemos los bosques tropicales que vienen a ser las, digamos, las zonas tropicales, las zonas amazónicas. Sábanas y praderas que son grandes extensiones, ¿no? Como las pampas, donde viven, por ejemplo, las cebras, leones, ¿no? Esos grandes, grandes, este, espacios, ¿no? Donde existe bastante vegetación y animales, ¿no? Chaparrales, ahí ya escasean los vegetales. Y desiertos donde casi hay muy poca o nula vegetación, ¿no? Y pastizales, ¿no? Ahora los biomas, digamos, dulce, dulcia, cuícol, ¿ya? Dulce, ¿ya? Esos biomas de este tipo son los lagos, los ríos, los charcos, los pantanos, manantiales, ¿no? Ese tipo de bioma. Y luego los biomas marinos, que son los océanos, los estuarios, zonas entre mareas. Todos esos, todos esos, este, son los diferentes biomas. Entonces nosotros vamos a estudiar brevemente, explicar cada uno de estos biomas. Como repito nuevamente, en el grupo se ha colgado un resumen de este concepto, ya más ordenado, de este gráfico. Y me van a hacer un resumen de cada uno de estos biomas, de los que yo voy a tratar hoy, ¿no? De los mismos. Ustedes pueden utilizar la información que está en la plataforma o pueden ustedes buscar información de internet. ¿No? ¿No? ¿Hasta ahí alguna pregunta, Camila, Nicole? ¿Una pregunta? ¿No? Porque están copiando, están haciendo otra cosa, me parece. ¿Ya? ¿Ya? A ver, noten este... Atención, ¿ya? Listo. Entonces continuamos. Entonces, ahora sí, vamos a ver el primer bioma terrestre, terrestre, es las tundras, ¿no? Las tundras es el que está más alejado del ecuador. Se refiere a la línea ecuatorial, ¿ya? Ese nombre toma, tundra toma de una palabra siberiana que significa al norte del límite de vegetación, ¿ya? O sea, digamos, es como que es la parte ya cercana a los glaciares, pero que todavía existe vegetación, ¿no? Más o menos, ustedes pueden ubicar la figura acá, ¿no? Este es ya... Pueden ver partes verdes, pero ya más adelante ya empiezan los glaciares. Ya, eso se llama tundra. Pero dice, toma el nombre de la palabra siberiana que significa al norte del límite de vegetación. La tundra comprende al 100% de la superficie de la Tierra. Se encuentra en un estrecho cinturón que rodea el océano ártico en áreas como Canadá. O sea, este tipo de tundra van a encontrarlos en Canadá, en Alaska, en Siberia, ¿ya? Se le conoce también como desierto congelado, ¿por qué? Por su temperatura y su limitada precipitación, o sea, poca lluvia. Los climas, mirad, los climas, ¿cómo es su temperatura? Tiene desde los 5 grados centígrados en el verano hasta los menos 32 grados centígrados en invierno. Ya, luego hay una capa permanente congelada del subtelo que se llama hielo permanente. Ahora, ¿qué tipo de seres se encuentran ahí? A ver. ¿Dónde está ahí? Sí. Ahí se encuentran, por ejemplo, los osos polares, focas, morsas, zorros árticos. Y hablando de la flora, tenemos líquenes, musgos y arbustos pequeños, ¿ya? Bueno, acá está todo repitiendo, pero de animales tenemos la flora, osos, polares, focas, ¿no? Y vegetales, líquenes, musgos y arbustos pequeños. Entonces, ustedes ven, miradme, o sea, de acuerdo al gráfico. Ahí, Camila, tienes que atender. Entonces, miren, escuchen. Entonces, así en forma general, entonces ya es como el límite, ¿no? O sea, la parte, ustedes ven la parte ya vegetal y un poquito más ya se encuentran ustedes con la parte, la parte polar ya, la parte ya, ya donde van a encontrar puros glaciares, nada más. Entonces, ustedes, por ejemplo, en el resumen que les he pedido, ustedes tendrían que colocar, por ejemplo, la temperatura de estos lugares. ¿Qué lugares geográficos es donde se encuentran esas tundras? Lugares, Canadá, Siberia, Alaska. ¿Qué temperatura hay? Hay en verano 5 grados centígrados. En el verano, menos de 22 grados centímetros. ¿Qué tipo de fauna hay? Fauna. Hay osos polares, focas, morsas. Zoros árticos, caribúes. Averigamos qué cosas son caribúes. Digamos, qué cosa, que en la parte vegetales que existen, líquenes, musgos y arbustos pequeños. Ya, ese sería, digamos, un resumen que ustedes podrían hacer de una tundra, ¿no? Y aparte colocan ustedes un gráfico, ¿no? Que puede ser algo, puede imprimir y colocar, ¿no? O dibujar también, como les gusta. Ya, hasta ahí, qué cosa es una tundra, ¿ya? Entonces, cuando dice la tundra, es el bioma más alejado del Ecuador. No se refiere al país Ecuador, sino se refiere a la línea ecuatorial, ¿no? No, la línea ecuatorial, ¿no? Se ve que en la línea ecuatorial hay más alta temperatura. En cambio, más alejado, la temperatura disminuye. Luego vamos a ir bajando. Cuando ya estamos en la tundra, luego vienen los bosques de coníferas o taigas, ¿ya? Los bosques de coníferas ocupan gran parte de Norteamérica y Europa, ¿ya? La vegetación principal son árboles de coníferas, que son los pinos, cipreses y abetos. También se desarrollan musgos, helechos y algunas otras hierbas pequeñas. Abundan muchas aves, como el pájaro carpintero, los jilgueros, los pinzones y los reyesuelos. En el área de animales tenemos los ciervos, linces, pumas, lobos, ardías, murciélagos y musarañas. Las coníferas, estos arbolitos, no son tan chiquitos, alcanzan gran tamaño. Uno de ellos es el pino Douglas, que tiene un mes, como un 100 metros, ¿no? Entonces, mira, bosques de coníferas, ¿no? Viene su nombre por ese tipo de árboles, ¿no? Que son pinos, cipreses y abetos, ¿no? Todo eso forman parte de esos grandes bosques, ¿ya? Grandes bosques. Entonces, también acá hacen su resumen. Vean qué cosas son coníferas, qué plantas y qué animales viven en este sector. Repito, ahora estamos tratando todavía el tema en biología, lo que es la ecología, ¿no? Este es ecología. ¿Ya? Sigamos, luego tenemos, estamos, mira, estamos de acuerdo a nuestro cuadrito inicial, estamos bajando, ¿no? Hemos empezado. Y entramos en lo que es el bosque tropical, que se le conoce como la selva virgen, ¿ya? Es uno de los biomas más importantes, ¿por qué? Porque hay gran biodiversidad, tanto en flora como en fauna. Y también, cuando se dice que estabiliza climáticamente el planeta, ¿por qué? Porque controla mucho el flujo del agua y, sobre todo, como hay bastante vegetación, genera mucho oxígeno. Por eso, la destrucción de estos bosques nos va a ocasionar, o nos ocasiona gran daño, porque, digamos, a veces perjudica en regular el clima y también perjudica en la generación de oxígeno. A diferencia de los otros, de los, de los otros biomas, este bioma se produce gran, grandes precipitaciones, grandes lluvias, ¿no? Lo que permite que siempre haya bastante vegetación y siempre constante, ¿no? Siempre, vamos a ver, esos bosques tropicales siempre van a estar verdes. ¿Por qué? Porque hay bastante agua, ¿no? Bastante precipitaciones, ¿no? Hay también árboles elevados, ¿no? Y está siempre con muchas plantas y muchas plantas también de tipo trepadoras. La selva se le considera el bioma de mayor biodiversidad. ¿En qué? En cuanto a invertebrados. Así como en lo que respecta a plantas con flores. Entonces, ahí se va a encontrar bastante plantas con flores. ¿En dónde vamos a encontrar bosques tropicales? Vamos a encontrar en la Amazonía y en el África ecuatorial, ¿no? Que son, digamos, los mejores ejemplos de bosques tropicales. Entonces, ahí tenemos bosques tropicales. A ver, entonces ya sabemos, entonces mira, estamos en los bosques tropicales, ya hay más temperaturas, hay más precipitaciones. A diferencia, ¿en dónde, en cuál bioma no había mucha precipitación? Y no había árboles grandes. ¿Cuál era? ¿Cuál? ¿Cuál de los dos anteriores? El primero era tundras y el segundo bosque de coníferas. En el primero, en la tundra, hay poca vegetación. En cambio, en las coníferas hay los árboles grandes. Había el tal Douglas, el pino Douglas, más de 100 metros. En los bosques tropicales también hay árboles grandes, también. Pero la diferencia es que siempre hay mucha vegetación. Todo es verde, siempre. ¿Por qué? Porque siempre abunda mucha agua, ¿no? Bastante agua. Y también, digamos, eso nos ayuda a mi gran producción de oxígeno. Ustedes saben que por medio de la fotosíntesis, las plantas, ¿qué absorben? No. ¿Qué absorben? El CO2, pues, ¿no? El anidrido. ¿Y qué expulsa? El oxígeno. Por eso, esa es la diferencia. No, nosotros somos al revés, ¿no? O sea, respiramos el oxígeno y botamos el CO2. En cambio, las plantas utilizan el CO2 para fabricar sus propios alimentos. Ya eso deben saberlo ya ustedes. Continuamos, entonces. Luego, ya vienen las sábanas y praderas. Por ejemplo, ustedes ven a veces en películas, ¿no? Esas pampas, ¿no? Donde hay comunidades. Por ejemplo, hay las cebras. Pero también hay... Ahí están los leones, que son... Que a veces quieren cazar a una... A las cebras. Pero junto con el león también aparecen las hienas. Que a veces... Los elefantes. No, elefantes, ¿no? En esos sitios... Sí. En esas sábanas y praderas. No, es claro, en la parte acuática, sí, porque también están los... A veces ustedes ven algunas películas donde a veces las cebras quieren tomar agua de un lío, de un lago, de un río, de un lago, y luego sale el cocodrilo y pum, se lo quiere al... ¿Dónde? ¿En dónde, en dónde es esto? En la cebra. No, sí. No hay. No hay. O sea, mayormente hay en estos sitios, en las sábanas y praderas. Mayormente. Mayormente los niños se encuentran en el... En el cielo. En las sábanas y praderas. Uno dice, pero es que es yo, para que es yo, para que es yo, para que es yo. Ajá. Continuamos. Entonces, mira, son zonas de geografía poco accidentadas. Entonces, es un poco plano, ¿no? Con vegetación estacional abundante. Bastante vegetación abundante. Aunque hay algunas veces se producen sequías también. Entonces, las sábanas y las praderas son biomas semejantes. Siendo la sábana presenta variabilidad estacional. La vegetación es escasa, con dominio de plantas herbáceas. Y muy escasos árboles o arbustos. Entonces, en ese sector hay más hierbas. Muy poco árboles frondosos, grandes, ¿no? No hay. Ahora, como hay bastantes hierbas, entonces es un hábitat, ¿no? Por ejemplo, ¿para quién? Para los herbívoros, corredores, como el bisonte, el caballo, la cebra, el canguro, ¿no? El canguro. Aves corredoras también, como por ejemplo la butarda, el avestruz, el yandú. Y también de mamíferos como el puma, el jaguar, ¿no? Todos son animales que, ¿no? Son, pues ya lo vimos. Y hemos definido nosotros que los biomas son comunidades, ¿no? O sea, hay comunidades, como por ahí me dijeron, había bastantes, son conjuntos de especies, ¿no? Que viven ahí, ¿no? Y tú sabes que entre ellos, creo que en la otra clase ya vamos a ver, por ejemplo, cómo es de los alimentos, ¿no? ¿Quién se come a quién? ¿No? Esa es la cadena alimenticia. Entonces, la cadena alimenticia vamos a ver en las siguientes clases cómo es, ¿no? Porque justamente en estas comunidades es que, ¿no? Donde, por ejemplo, hay seis cebras, hay otros felinos, depredadores, ¿no? Entre ellos, ¿no? También hay los carroñeros que se consumen todas las sobras que dejan los... ¿No? Claro. El trabajo de cómo no sabe la... Tú come la... Claro, entonces así tenemos, ¿no? ¿Qué más tenemos? A ver. La gana come... La gana come polluelos a los platones. No, hay un medio con el... Comía la gana. ¿La gana? Dice tú mismo, come su comida. Ajá, está bien. La gana come gusanos y los boletos con los platones y también tomen frutos secos. Ya, entonces tenemos ya doce... ¿Qué hora son? Doce y veinticinco. Sí, entonces vamos a cortar en esta parte y luego continuamos. Continuamos doce... Entramos doce y media, ¿ya? Sí. Doce y media. Recuerden que en el grupo ya está la teoría y lo que tienen que hacer. Tienen que hacerme un resumen. Así como ahora, por ejemplo, de la sábado, un resumen, ¿no? Breve nomás. No tienen por qué copiarme igualito todo lo que está acá. Por ejemplo, en qué parte hay, cómo es su vegetación, qué animales existen, etcétera, etcétera. Y ustedes pueden ayudarse de más información. Y siempre, por favor, colocar una imagen, una ilustración referente al tema. Ya, entonces entramos. Doce y media, entramos nuevamente. Doce y media, doce y treinta y uno entramos, ¿ya? Y entonces hemos visto lo que es sábanas y praderas. Vamos a continuar con otro bioma. Otro bioma es el chaparral. El chaparral, el chaparral, presenta inviernos lluviosos, lluviosos, veranos secos y con bastantes temperaturas. Entonces, en esta parte son casi, casi, casi como un desierto, ¿ya? Hay escasa vegetación. ¿Qué más? Hay escasa precipitación, o sea, lluvias. Y la comunidad, o sea, ¿qué incluye? Incluye árboles y arbustos de hojas gruesas y duras. Vida no peligro. Durante los veranos es seco, seco y caluroso. Es, y también en estos sitios donde hay a veces peligros de incendios, de fuego. Pero, ¿qué más? Vertebrados característicos de esa zona son los, las ratas del bosque, las ardillas, lagartos y otros, ¿no? Y una abre característica es el chochín herrillo. Ya, yo tampoco no sé, ustedes ya tienen que averiguarlo. Por eso, esas cosas ustedes tienen que averiguarlo. Todos estos datos adicionales. Aparte, claro, ustedes tienen que adicionar más información a lo que se les está presentando acá. Acá solamente es como un concepto básico, que cosa es un chaparral. Pero ustedes tienen que averiguar un poquito más, ¿no? Qué animales, qué cosas se producen ahí. Por ejemplo, acá está mencionando un ave, ¿no? De repente la foto de esa ave, colocarlo ahí. Pero ustedes más o menos se pueden dar cuenta, ¿no? Cómo es, ¿no? Es casi como un desierto que hay poquita vegetación. Y es una vegetación seca, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente en los inviernos es lluvia, lluvioso. El verano es un clima seco y bastante temperatura, ¿no? Esas son las características de un chaparral. Sí, ya, de un chaparral. Entonces, ese se llama chaparral. Entonces, mira, estamos en el bioma número 5, 5. Luego tenemos, tenemos el desierto. El desierto, ¿no? Ustedes saben, son zonas ya de alta temperatura, precipitación mínima, vegetación serofítica, y las partes subterráneas de estos vegetales están muy desarrollados, ¿no? Con adaptación a la extrema sequía. O sea, los pocos vegetales que se van a encontrar acá están, digamos, condicionados a la poca agua que se va a encontrar ahí y también a la variación de la temperatura. Por eso, los animales, los animales que habitan esa zona toleran la deshidratación. Ejemplos, ¿dónde encontramos desiertos? Los encontramos en el norte de África y de Oriente, ¿no? Y existe acá poca, poca diversidad de especies. Solamente hay pocas especies, no más hay. ¿Puedo dejar de hablar ahí? Poca diversidad de especies. Entonces, estos son los biomas terrestres, mayormente todos ellos terrestres. Ya hemos visto, mira, desde la... ¿Qué características tienen cada uno de ellos? Por ejemplo, las tundras, ¿qué características tiene...? A ver... Ventura. Las tundras, ¿qué características tiene...? Tienes tundras. ¿Ah? Las tundras. Yo pensé que son tundras. He explicado en la primera parte. ¿Dónde no hay... ¿Dónde no hay... ¿Dónde no hay mucha vegetación? ¿Dónde no hay mucha vegetación? ¿Cercano a dónde está allá? Ya, pero está cercano a... Ya a las... No, a la parte de glaciares, está. ¿A la parte de glaciares? No, a la parte de glaciares. O sea, tú imagínate como que está verdecito y tú al fondo, y a ver los glaciares, y a ver parte fría. Esas son las tundras. Se parece que las tundras es como el límite de la parte vegetal. Ya llegas a la parte... La parte de hielo ya, ¿no? Ahí está. Es decir... ¿En cuál de las biomas es donde hay abundante vegetación? ¿Bosques qué? ¿Tropí? ¿Tocales? Todo el año hay abundante vegetación. ¿Y qué más hay ahí? ¿Bastante? ¿Cómo son las lluvias? ¿Poquitas o bastantes? Bastante lluvia, ¿no? Esa es característica. Esas son las características. Por ejemplo, ahora, ¿en qué parte es donde encontramos árboles grandes, inmensos? ¿Bosque de qué? Bosque Virgen. No, pues, ese era tropical. Selva... También a los... Tropicales se llama Selva Virgen, pero... Donde encontramos árboles así grandazos. Los pinos, por ejemplo, ¿cómo se llama? ¿Bosque de qué? ¿Bosque de... De coníferas. De coníferas. Eso hemos visto ahorita nomás. Bosque de coníferas. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bosque de coníferas, estamos. Es en el bosque de coníferas. ¿Y en qué lugares de planeta se encuentran los bosques de coníferas? ¿Por ejemplo? No, o sea, a nivel mundial, ¿no? ¿La rusa? No, en Canadá. Acuérdense de pinos. Pinos lo relacionan con el árbol de Navidad. Pinos. ¿Dónde ves pinos? ¿Dónde ves esos? Pues, en las partes grandes, lo vemos en Canadá. Estados Unidos. Hay bastantes coníferas. ¿Ya? ¿Y en qué lugar no existe nula vegetación? En el desierto. Desierto. Nula vegetación. Casi nula vegetación. Ahí lo tienes. ¿Y en qué partes ves los desiertos? En Egipto. No, pero ¿cómo se llama esa zona? En Sudáfrica. Ahí está, abajito. Norte de África y de Oriente. Norte de África y de Oriente. Y yo también estaba del cielo. Claro. ¿Ah? Sí. en la playa. En Ica. En Ica. En Ica también la provecho las playas. Las playas, hay una playa que está en el cerro. No. O sea, acá en el Perú hay parte de Ciertica grande, en Ica. Y también cuando tú viajas al norte vas a encontrar bastantes así partes desérticas vas a encontrar. También. ¿Ya? Así es. Después tenemos, a ver. Ya. Luego vamos. Tengo una pregunta. ¿Alguna vez ha sido la cierre? Claro. El profesor sí. El profesor sí, porque yo le enseño. Ayacucho, conozco Huancayo. Huancayo. ¿El Amazonas qué es? ¿El Amazonas? Es un lugar. Ríos, provincia qué es. Ya. Ahora ya, veamos, ahora ya. Ahora trabajemos. Ahora los biomas marinos y dulce, y dulcia, dulcicuícolas. ¿Ya? Dulce viene de dulce y biomas marinos. Entonces, mira, a ver. Los biomas marinos, marinos, son básicamente dos. El oceánico o pelágico. A ver, presten atención porque, o sea, en biología, así como en matemática nosotros tenemos que aprender fórmulas. Acá en biología tenemos que aprender ciertos términos. hay que saberlos, ¿no? Oceánico o pelágico. Y el litoral o neidítico. Caracterizado por la diferente profundidad que alcanzan las aguas y por la distancia a la costa. O sea, hay de dos formas medir, ¿no? ¿Qué tan, qué especies vas a encontrar? Profundas. Profundas. O también a la distancia a la costa, ¿no? Si está lejos o cercano, ¿no? O al costado. No, a la orilla. O sea, ¿cómo vas tú cercano? O muy cercano a la orilla o muy alejado de la orilla. Esa es la forma de clasificar, ¿no? Al fondo del mar hay unos mares extraños que no salen. Porque... No, igual, pueden respirar. Creo que están adaptados al... ¿Cómo se llama? Están adaptados al fondo del mar porque en el fondo del mar uno que llega a poca luz. Y otro por la gravedad. Poca luz, también. Hay varios factores. Es la luz, también la gravedad. O sea, el humano a veces no puede llegar tan profundo. Profesor, yo tengo una pregunta. Los dinosaurios, este, del acuático, ¿sigue mi voz? ¿Hola? ¿Dinosaurios? El meteorito cayó en la tierra. No, el mar está bien. El mar también, salió la parte. Sí, pero los que están bien al fondo. No, es que así los meteoritos hayan caído en el mar, eso produjo cataclismos, o sea, tsunamis gigantes. Cataclismos. O sea, todo se llevó. Ya, entonces, continuamos. Entonces, la zona litoral se realiza por la luminosidad, por la luminosidad de sus aguas, la escasa profundidad y la abundancia de nutrientes. Ya, entonces, ahí hay diferencia, ¿no? Entonces, en un sitio se concentran algas, moluscos, equinodermos y arrecifes de coral. También vas a encontrar tortugas, focas, y los peces óseos son comunes. En la zona pelágica, o sea, en la zona pelágica, que era la zona pelágica oceánica, Por su parte, se caracteriza por tener una banda iluminada, pero también grandes profundidades sin luz. Es lo que tú me dices. O sea, si la luz, en el océano no llega a la luz, pues ahí es donde vas a ver animales, animales marinos extraños. ¿Cómo llega? ¿Por qué? Porque se adecúan al clima, o sea, no hay luz. No puede llegar hasta el fondo, sino... También, hasta cierto... Claro. Por ejemplo, hay fosas, 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 marinas. O sea, esta es la parte del mar y abajo hay como una fosa. Y ahí no se... No produce la luz. No hay luz. No hay luz. Ahí viven animales, pero extraños, especies que de repente no se conocen. ¿No? Dicen que en el fondo del mar han encontrado un río, pero no creo que sea cierto. No río, lo que puede haber son corrientes, corrientes, ya. Profesor, yo vi en Cicicaca que había un estado de ejercicio. Ah. Ya. Ya. Mira, entonces, la pregunta que me dijeron ustedes, en las regiones los seres acuáticos se han adaptado a vivir sin ella, o sea, sin luz. Igual como en el norte. Y a estar sometidos a grandes presiones. Pues, justo lo que... Por ahí me dijeron. O sea que, como hay la presión, es mucha presión, aparte hay poca luminosidad. Entonces, es donde los seres se han adaptado a esa manera. Profesor, se han encontrado en esas temperaturas como las bacterias. Se han encontrado así bacterias. Profesor, hay posibilidades de caídas para más de ojo en mar. No, hay muchas. Puede haber, ¿no? Puede haber. Profesor, ¿por qué el mar de las azules no se puede ver como tipo como si fuera transparente? Igual como en el agua del caño. Ah. No, es que es por el reflejo de la luz, pues. Ya, ya, después, continuamos con esa parte ya. Entonces, tenemos, ahora los, ahorita estamos viendo los, los biomas marinos. Ahora, los biomas dulceacuícolas son dos. Las de aguas están estancadas, olémpicas, que lo forman los lagos y lagunas. Y las aguas corrientes, es lóticas, que lo forman los ríos y arroyos. Es decir, lóticas se refiere que hay movimiento, ¿no? Hay corrientes. En cambio, en lémpicas, se da en los lagos y lagunas, que no hay movimiento. Esta es, es una porción de agua estático. Sabemos también que de la, 70% de las superficies ocupadas por océanos, el restante, 30%, corresponde a tierras emergidas. Y un 11% de esta superficie se haya cubierta por los hielos, que se pueden clasificar como desierto y lado, mientras que el 10% lo ocupan las tundras, ¿no? Como las tundras, lo ocupan las tundras, ¿no? Entonces mira, acá está todo el espacio de, de agua que podemos ver, ¿no? Entonces mira, acá hemos visto dos tipos de biomas, los biomas marinos, ¿ya? O sea que se refiere a dos partes, relacionado con la altitud, y otro con la distancia de la orilla, del mar a la orilla. Son dos formas de visualizar. Esos son los biomas marinos. También, como se dijo en antes, mientras los seres vivos, los seres acuáticos, se han adaptado a, a vivir sin, a, sin luz, y a grandes presiones. Por eso que, cuando se han encontrado animales sin eso, son raros, debe ser por, tienen una forma usual que se conoce, no la encontramos. ¿Cabeza más grande? Claro, cabeza más grande. Tienen mandíbulas, tienen diferente a un pez común, lo, lo ven diferente. Un pez de dos cabezas. No tanto, no, pero algo así. Entonces ahí, si es posible, como dice, que haya calamares gigantes, no sé, de repente, ¿no? Todavía, quién sabe, quién sabe, de repente aparezca, ¿no? Y lo que ya trabaja, lo que ya los biomas dulceacuícolas, ya son en aguas estancadas. Ya es lo que es lagos, y lo que es ríos. Ahí es, lo que es rayos, y lo que es ríos. Ya, ahí es diferente. Ya, entonces estos son, estos son los, los tipos de biomas, de biomas, marinos y dulce. Entonces, ustedes, vuelvo a repetir, en su, ustedes, de este, tienen que hacerme un resumen de cada uno de estos biomas. Son, siete biomas, siete biomas que, todavía no es, ahora, pueden sentar, por favor. Ya, pero siéntense, ya, todavía no terminamos. Son siete biomas que, ustedes, tienen que hacerme, un resumen. Eh. Por ejemplo, entonces, esto tenemos que, tipo, unas cuantas líneas. Un resumen. Claro, un resumen. Pues, ustedes, le pueden añadir cosas más importantes que por ahí encuentren. Ya. Ah, bien. Por ejemplo, y acá está la, ah, no, este no es, lo que yo he publicado es, este, acá está. Ya, esto, esto es lo que yo he publicado en el grupo. Ya, escuchen, esto es lo que va a ir en su cuaderno. A ver. Ya, a ver, ya pueden ir avanzando, todavía hay tiempo, son la una. Ya, escuchen, el título, la fecha, títulos biomas, la definición, en ecología, se denominan biomas, a las grandes comunidades ecológicas, que se extienden por amplias, eso está en el grupo, antes ya. Ya. Que se caracterizan fundamentalmente por el clima, en particular por la temperatura y las precipitaciones y la fauna y la flora que componen. El término bioma está propuesto por Clemen, o sea, ¿de dónde viene esa palabra? ¿Verdad? ¿Quién lo hizo? ¿En qué año? En el año de mil novecientos dieciséis. ¿Cómo se divide? Se divide en tres tipos, terrestres, dulceacuícolas y marinos. Ahora, lo que dice acá, lean esta partita, realizar un breve resumen de cada uno de ellos e ilustra. Son siete, son siete que yo he realizado. Si ustedes pueden hacer uno más, lo hacen. Por ejemplo, acá no he puesto pastizal, no he puesto. No he puesto, no he puesto. Después quiero pastizal, creo que es el único que no está. En los días más dulcecuícola, puede ser lagos, charcos, pantanos, por ejemplo, no he puesto. Ustedes podrían agregar, podrían, ¿no? Pero hagan los siete que yo he realizado, porque las preguntas, las preguntas, o manantiales también, las preguntas están relacionadas con lo que yo he explicado y con lo que está en su PDF. Ese está relacionado con eso, ¿ya? Luego tenemos, y los biomas marinos, ya eso sí he explicado, he explicado, digamos, cómo se relaciona, si es, puede ser, no, si es marinos, muy profundo o poco profundo. Cercano a la orilla o alejado a la orilla. Entonces, son diferentes características. En la orilla del mar, pueden haber, pueden haber cangrejo. En la orilla del mar. En la orilla del mar. En la orilla del mar, porque en los piñascos, en los piñas. En la orilla del mar. Ya. En la orilla del mar. Ya, entonces, esta sería la clase de hoy. Tienen que realizar, tienen que realizar las... Y no se olviden, allá, un ratito sentados todos. Miren, miren, ustedes, como parte del curso, del curso, ustedes tienen que realizarme una exposición. Entonces, en el primer bimestre hay ocho temas que se ha escogido para realizarlo. Entonces, ustedes tienen que realizarme como exposición. Como exposición tienen que realizarme un tema, cualquiera de los ocho. Tienen que avisarme con tiempo para yo ir separando para que no haya mucha repetición. Si es un tema extenso, de repente solamente parte de ellos para que otro alumno de repente dé otra parte. Por ejemplo, esta parte de biomas es amplio. O sea, pueden hacerme solamente las tundras, nada más, ¿no? Por decir, ya es suficiente. Pero tienen que hacerlo amplio, ¿no? Una exposición tiene que ser... Va a ser video. No va a ser en vivo todavía. Posteriormente ya van a ser en vivo. O sea, les estoy dando la pauta de que es un tema libre de cualquiera de los ocho temas que vamos a realizar en este primer bimestre. Entonces, ustedes ponen su papelógrafo y hacen el tema que ustedes... O también lo pueden hacer mediante un PPT, o sea, una diapositiva. Lo graban y también lo pueden enviar a mi WhatsApp. Esa va a ser la última semana de clases que tenemos. En la última... Todas las últimas semanas hasta ahí va a ser la entrega. Luego de ella, ¿no? Porque si no, ya no voy a poder evaluarlos. Recuerden que esa forma parte de sus notas. Parte de sus notas, ¿qué son? Son las tareas. Son las prácticas semanales. Son el comportamiento, por ejemplo... Comportamiento, algunos virtuales son los que, por ejemplo, bajan puntos que no presentan cámaras. Se pueden... Los que no presentan cámaras, por ejemplo, tienen puntos menos, ¿no? Recuerden que también su examen bimestral, si se va a hacer virtual, tiene que ser con cámaras prendidas. O sea, si ahorita ustedes no prenden cámaras, van a tener problemas cuando se les evalúen. O sea, o se les va a evaluar con nota máxima de 15, ¿no? Con nota máxima de 20, ¿ya? Es así. Por ejemplo, en las preguntas, en el curso de biología, son 20 preguntas que se les hacen. Un punto cada una. 20 preguntas. Tienen que hacerlo... Ahí es con tiempo, ahí no es todo el día, sino es 40 minutos. 40 minutos que tienen que hacer. Y tienen que tener sus cámaras encendidas, ¿ya? Bien, entonces, ahí nos quedamos y nos vemos la próxima reunión. Profesor. Listo. Bye, bye.